Con bala y elegancia, son de lágrimas en tu corazón Por culpa del dinero he perdido un amor, tan solo por ser pobre Tú no me puedes amar, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Solo quiero una cita, una cita de amor, una alegría al corazón ¡Qué mala suerte en el amor! Mala suerte, mala suerte en el amor, y en las citas nunca me va muy bien Hoy quiero brindar, quiero beber licor, este trago amargo Que me hará olvidarte, y nunca más recordarte, que mala suerte en el amor Si no te vas a mi cariño, si quieres te doy mi vida Renzo Junior, el rey para hoy Zapatillas Baile, hoy nace otra historia Por culpa del dinero he perdido un amor, tan solo por ser pobre Tú no me puedes amar, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Solo quiero una cita, una cita de amor, una alegría al corazón Que mala suerte en el amor Mala suerte, mala suerte en el amor Y en las citas, nunca me va muy bien Hoy quiero brindar, quiero beber licor, este trago amargo Que me hará olvidarte, y nunca más recordarte Quema la suerte en el amor Héctor Suárez, Hugo Records, Internacional ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.